Un poquito de música también, camino a las 10 de la mañana, vemos el tránsito sobre el puente carretero, sin demoras ni complicaciones a esta hora. Bueno, a esta hora también nos vamos a ir a San Javier, ¿sí? Está nuestro compañero Rodrigo Quintana, desde San Javier. Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo grande. Aquí estamos en lo que es la sala velatoria de la ciudad, frente a Plaza San Martín, justamente para lo que es el último adiós a Rubén Isidro Wallesberg, este hombre asesinado de noticias que tomó a nivel nacional en las últimas horas. Así que ya a las 10 de la mañana partirá justamente el cortejo fúnebre hacia el cementerio aquí local, pero bueno, queremos mostrar y tener la imagen aquí de esta información, esta noticia muy importante y que ha sacudido más que nada a la comunidad de San Javier. Rodrigo, justamente por eso queríamos charlar con vos, lo hacíamos el viernes con los protagonistas, con el propio Mario Miño, intendente de San Javier. Sí, está presente el intendente. Nos hablaba de un San Javier absolutamente consternado. Sí, es un golpe muy fuerte. Normalmente cuando pasan estas cosas aquí se siente, pero esto fue por cómo sucedió, por la violencia, por todo lo que uno ya sabe, de arreglarle la vida a una persona de esta manera, genera un golpe en la sociedad, en una ciudad que nos conocemos todos. Es muy fuerte y aparte un hombre tan conocido porque ahora trabajando en esa empresa que se veía, tío Mario, pero toda su vida trabajó en los clubes, en el Club Central San Javier precisamente, transportando a los chicos. Entonces de diferentes edades lo quieren mucho, lo conocen y así en otros trabajos que ha tenido siempre como chofer. Entonces es alguien muy querido y que suceda esto, golpeó mucho la ciudad de San Javier y seguramente ahora vamos a después mostrar desde el cementerio, el acompañamiento, mucha gente está presente aquí, hay autoridades, bueno, están aquí dejando su último adiós. Bien, ahí está, vemos mucha, mucha gente. Hasta las 10, ¿no? Está previsto y a partir de las 10 van a ser los restos trasladados. Están saliendo en este momento, están saliendo, veo a los familiares, veo a la nieta, a su hija, a la hija de Rubén, así que ya en cualquier momento van a salir desde aquí y bueno, también vamos a tener imágenes desde el cementerio, si querés, para mostrar a toda la gente, pero bueno, aquí está ya el último adiós y están por cerrar la puerta aquí. Bien, sí, hablabas de las nietas de Rubén, nosotros teníamos la posibilidad el viernes a la tarde de conversar con una de ellas, milagros, que nos contaba, bueno, cómo se había enterado sobre toda esta situación. Rodrigo, ¿están también familiares justamente de los liceístas que viajaban en la camioneta? He visto algunos, sí, pero justamente anoche, anoche cuando, anoche pasé nada más, y sí, se dieron algunos una vuelta, pero también seguramente porque amende por la situación en sí, ya son conocidos de antes. Claro. Pero sí, 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 mucha gente, le digo, autoridades también políticas, era muy conocido este hombre y por eso le digo la consternación del hecho, así que, pero en este momento estoy viendo y no encuentro a ningún familia. Está bien, está bien. Bueno, nos quedamos con estas imágenes, ¿no? Está terminando entonces la despedida en la sala de velatorios, allí de San Javier, estamos en vivo generando imágenes a través de Rodrigo Quintana, despiden los restos de Rubén, asesinado el viernes al mediodía en la ruta provincial número uno, a la altura del kilómetro uno y medio. Contarte, Rodrigo, como información también para compartir que la audiencia acaba de terminar aquí en los tribunales de Santa Fe, fue imputado este joven de 19 años y el próximo martes va a ser la audiencia de medidas cautelares, entonces se lo imputó al atacante, la fiscalía le atribuyó a Martín Kunz, es el nombre, el homicidio de Rubén de 71 años y cuatro tentativas de homicidio, además de delito de privación ilegítima de la libertad. Esto fue hace minutos, estuvo el otro móvil de aire de Santa Fe en la audiencia y podíamos acceder a esta información y también la palabra de la fiscal. Correcto, bueno, es muy importante esa noticia entonces, porque aquí también la gente, no solo la familia, sino en general, diría, la ciudad pide justicia por este hecho tan aberrante, así que bueno, vamos a esperar, ya está, digo, en minutos de salir, vamos a tener la imagen de ese momento. Bien, nos quedamos con esa imagen, está Rodrigo Quintana, aire de Santa Fe desde el lugar. Ahí nos estamos moviendo, insisto, imágenes que estamos generando desde el lugar, en vivo, único medio, entonces desde San Javier se ve muchísima gente, despidiendo los restos de Rubén. Rodrigo, desde lo personal, ¿lo conocías a él? ¿Qué nos podés contar? Sí, 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 yo soy muy amigo de la nieta, de Milagros, que he hablado, y es más, cuando yo precisamente ese día estaba viniendo de viaje y mi papá me cuenta que sucedió algo muy terrible en el kilómetro uno, a todo, y que había un fallecido, pero no sabíamos quién, y después yo automáticamente sabía que era de la empresa Tío Mario, le mando a mi amiga Milagros y ella me dice, bueno, que tampoco sabía la realidad que después también me manda al instante que era su abuelo la persona fallecida, y de esa manera yo me enteré, y después con Bigote, como le decimos, fue chofer del Club Central San Javier tantos años, y bueno, yo jugaba allí al básquet y todo esto, y viajábamos siempre, viajábamos cuando jugaba yo, o si no, con la primera división, la verdad que es una relación muy cercana, o sea, de mucho tiempo de compartido, con la familia también, entonces, es alguien cercano, y la verdad que es muy triste, muy fuerte, cómo sucedió todo, pero sí, sí lo conocí aquí, la verdad que todos lo quieren, y uno se da cuenta en una situación así, cuánto cariño recibe de la ciudad, de la comunidad, y más que nada de diferentes edades, como te digo, porque ha estado. Allí viene el coche que traslada los restos de Rubén Isidro Wallsberg. Exclusivo, aire de Santa Fe. Estamos viendo, está saliendo entonces el coche de la sala de velatorios, el coche que traslada los restos de Rubén, el hombre de 71 años, insistimos, que fuera asesinado el último viernes, cuando transportaba a los liceístas, volvían hacia San Javier, se detuvieron en un comercio, a la regreso se encontraron con el atacante, un joven de 19 años. Dale a Rodrigo vos. Ahí estamos en este momento, sale, y ya se van a acomodar para comenzar el acompañamiento hacia el cementerio aquí local. Vamos a ir tomando posición en un ratito. El silencio, ¿no?, que describe absolutamente toda la situación y lo consternado que está San Javier a partir de este homicidio. Sí, sin dudas. El silencio es total, solo se escuchan los pájaros. La verdad que es tremendo y uno ve las caras de las personas aquí que la verdad que están destruidas emocionalmente. Es terrible. Quedamos con esa imagen. Sí, ahí está por comenzar el traslado. ¿Son algunas cuadras hasta el cementerio, Rodrigo? Sí, deben ser 20 cuadras aproximadamente, porque hay que salir hacia la ruta y allí después se vuelve. Es en el ingreso. Para quien conoce, frente a las letras de San Javier, cuando viene ahí desde Santa Fe, desde el sur, se dobla una callecita que hay hacia la derecha y ahí es el cementerio. Así que, bueno, si quieren me acomodo y tomamos imágenes desde allá. Dale, Rodrigo. Lo manejamos hasta acá, gran tarea. Nos quedamos en silencio viendo el comienzo, entonces, de esta caravana hacia el cementerio en San Javier. Bueno, estamos así. Te dejo la última imagen, así se va. Y, bueno, estamos en contacto y en un ratito seguramente volvemos. Ahí estamos.